¿Qué es el desarrollo de la tecnología? Estoy encargada de la parte de diseño. Bueno, la aplicación es más de concientización más a las personas que están en casa, que hacer manualidades con lo que se tiene, que se junta en la casa con la parte de que le decimos basura y utilizarlo al mismo tiempo, ya que sería un poco de ayuda al medio ambiente y así al mismo tiempo concientizar a todos de cómo utilizarlo. ¿Qué es el desarrollo de la tecnología? Fíjate esta aplicación, cuando tú veas basura trata de reciclarlo y utilizarlo de esta manera. ¿Podría explicarle, usted, qué tal su experiencia en este jacatón o también los hijos que les ha parecido en la organización? La experiencia que nos vamos a llevar es el trabajo bajo presión, que uno realmente cuando le dan ese límite de tiempo, las horas, creo que haces cosas increíbles. Creo que te exige harto y aprendes cosas que ya no sabías porque necesitas en el grupo saber muchas más cosas y estamos haciendo el trabajo de unas diez personas por lo menos aprendiendo nuevas cosas. Sí, porque no somos todos especialistas en todo, siempre hay algo que no sabemos y hemos tenido que aprender. Está buenísima la experiencia. Bueno, lo que aquí puedo decir acerca de la organización está buena, todos los mentores vienen a preguntarse a qué necesitamos y dar agradecimiento para dar oportunidad, para mostrar la habilidad que tiene cada uno y mostrar y coadyuvar así también al viceministerio, mostrando las aplicaciones a nivel de la juventud, qué es lo que podemos ofrecer. Bueno, acá nos han tratado muy bien, la experiencia que me llevo de acá es trabajar bajo presión, es un poquito difícil, son dos días y bueno, estamos yendo y esperemos que terminemos, alcancemos a terminar.